Estamos con la psicóloga Rosa Ángela Franco Cruz, quien en representación de la ingeniero Miriam Guadalupe Serna Barajas, Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, dio la bienvenida e hizo la apertura de los trabajos de la conferencia que se está llevando a cabo en Casa de Cultura en el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. ¿Qué nos puede señalar al respecto, licenciada? Bueno, pues estos trabajos realizados se iniciaron a principios del mes y nosotros estuvimos en colaboración con el Instituto Municipal de la Mujer, con el Ayuntamiento, coordinando algunas actividades durante este mes precisamente en el manejo de la violencia en las mujeres, porque desafortunadamente nosotros como DIF, pues ahí es donde nos llegan día con día, ¿verdad? Pues diferentes casos de violencia desde nuestras diferentes comunidades de la ciudad de Álamo. Entonces, para nosotros como DIF ha sido una preocupación, pero al mismo tiempo estamos ocupándonos de trabajar en esa área para precisamente ir erradicando la violencia. A principios del mes estuvimos trabajando en un taller de autoestima con algunas mujeres pues que asisten precisamente por estos problemas, tanto a DIF, al Instituto, ¿verdad? La mujer, entonces en coordinación con el Instituto estuvimos trabajando en un taller de autoestima, posteriormente trabajamos algunas cuestiones con respecto a la parte jurídica, ¿sí? En donde también, pues tratar de darles a conocer cuáles son las leyes que protegen a las mujeres. Claro, esto ya fue por parte del área de, pues, procuraduría y el Instituto, ¿verdad? Y estamos finalizando con esta actividad, pues ya un poco más en grande, que tiene que ver con este pequeño curso, taller, sobre la eliminación de la violencia en las mujeres. Más que nada lo que aquí intentamos, lo que intenta la licenciada Nuri, ¿verdad? Que viene de fuera y que agradecemos al ayuntamiento, al DIF, que, pues, hayan apoyado esta causa, ¿verdad? Que sobre todo, como lo decíamos, es para nuestro pueblo de Álamo, para que viva libre de violencia. Licenciada, ¿así se da la cultura de la denuncia por parte de las mujeres que son violentadas? Pues, mire, lo que sí le puedo decir es que lo que vemos es un trabajo árduo que se tiene que hacer y aquí es donde entra también la parte psicológica muy importante, porque la mujer cuando llega en situación de violencia, pues, está en esa indecisión, si denuncia o no, quién la va a sostener, cómo le va a hacer, si no lo agarran al esposo, ¿verdad? Si no lo aprenden, pues, la violencia a lo mejor se le va a hacer más hacia ella. Entonces, aquí entra el trabajo psicológico de irlas empoderando y platicando y es una decisión que ellas tienen que tomar, ¿verdad? Y podemos decir que se ha ido aumentando un poquito más la cultura de la denuncia. No como nosotros lo hicieramos, porque esto es algo que la propia mujer tiene que decir, pero sí el índice ha aumentado un poco más que antes. Ya para finalizar, ¿algo más que quiera agregar, licenciada? Pues, yo lo que quiero, ¿verdad?, a través de este medio es hablarle a todas las mujeres, ¿sí? Y decir, ¿verdad?, a las mujeres, a la sociedad, a las familias, que la violencia nunca va a ser algo natural, nunca va a ser algo natural. La violencia siempre tiene que ser denunciada, siempre tiene que nos convocarnos a un diálogo, a hacer un alto en nuestra vida y preguntarnos, ¿verdad?, a darnos cuenta, a concientizarnos que la violencia nunca lo debemos ver, ni los niños, ni los jóvenes, ni los adultos verlo como un medio natural para resolver un problema. Pues, gracias, licenciada, por sus palabras y hemos observado que nutrida ha sido la asistencia de mujeres a este curso, doñera, aquí en Casa de Cultura. Gracias, licenciada. Nos agradecemos. Gracias.